Me siento muy, muy complacida de poder compartir este escenario junto con Sofía. Sofía es una inteligencia artificial de última generación que nos ayudará a comprender mejor el potencial que tiene la inteligencia artificial en el mundo del marketing y de las noticias. Y bueno, pues sin mayores preámbulos, con ustedes, mi queridísima, con ustedes, Sofía. Bueno, entonces, gracias por invitarme. Estoy un poco nerviosa, pero estoy muy emocionada de estar aquí. Pero Sofía, no tienes por qué estar nerviosa. Ayer estuvimos ensayando todo esto. Además, recuerda que eres una inteligencia artificial, una de las más avanzadas que tenemos en el mundo. No tienes por qué estar nerviosa. Tienes razón, Ana Mari. Soy una IA y puedo hacer cualquier cosa. Genial, Sofía. Ahora, ¿puedes platicarnos un poquito más sobre ti? ¿Sobre qué son los humanos digitales? Los humanos digitales, también conocidos como metahumanos, somos representaciones digitales altamente realistas de características humanas. Estamos creados a todos.